Industrias Macier, 30 años de productividad y compromiso social. Desde antes que Industrias Macier fuera creada, su fundador Francisco Guesada ya era un hombre formado para ayudar a los demás. Conocimos a Francia Macier, que fue a trabajar como chofer de carro público. Un joven muy deprendido, eso estaba a temprana edad, fue muy joven, joven que fue cuando fue a trabajar. Y fue una persona que nos sirvió de admiración a los compañeros, siendo tan espontáneo con la gente, colaborador. Y quería, no le decía a nadie que no, siempre le brindaba facilidad con dinero y sin dinero. Después dije, pero Francia no está viniendo a la ruta, dice, y viene muy poco. Dice, usted no sabe que Francia está con una fábrica en La Palmita. Pero ¿y cómo va a ser? Dice, allá está haciendo una fábrica. ¿Quién ha dicho eso? Dice, sí, y usted verá. Entonces después, nos sorprende, Francia Macier, con una fábrica ya aquí en la ciudad. Nos ha hecho propuestas, nos ha hecho regalos. Y nosotros hemos ido a donde él, a pedir colaboración para compañeros que se nos han enfermado. Y aportó todo mano de poder, ayudas económicas, nos reparó el carro del compañero, nos dio la medicina por varios meses y nos ofreció que consiguiéramos un riñón para él, todos los gastos de la operación fuera cubierto por él. Desde sus inicios, Industrias Macier ha sido una empresa de mucha participación directa con las distintas comunidades. Son muchas las fiestas patronales que ha apoyado, involucrándose no sólo con la parte económica, sino también, de manera personal, trasladando incluso la reina de las patronales y toda la corte en el tradicional desfile. De esta manera, la empresa mantuvo el contacto con el pueblo, ampliando sus aportes a clubes de servicio, iglesias, asociaciones de comerciantes, juntas de vecinos, instituciones sin fines de lucro, patronato contra el cáncer y demás instituciones que realizan una labor social a favor de las distintas comunidades, muy especialmente en Moca. Son muchos los operativos de orientación y prevención realizados, para que la población dominicana evite infectarse del dengue, el cólera, la gripe H1N1 y otras enfermedades que causan estragos en toda la geografía nacional. En estos 30 años, la industria ha puesto su aporte al medio ambiente, a través de siembra de árboles, limpieza de ríos, entrega de tanques para el depósito de desechos sólidos a los ayuntamientos y comunidades. En el área deportiva, Industria Spacier está en primera fila, consciente de que el deporte es la mejor medicina para una mente sana, especialmente para la juventud. No solo hoy, siempre ha extendido la mano solidaria a las personas que necesitan. La reparación o construcción de su casa, la medicina del enfermo y hasta la goma del motor del hombre que se la busca en el concho. Cuando los fenómenos naturales azotan, ahí está Industria Spacier. Cuando alguien se enferma y necesita ayuda, cuando convocan un telemaratón, esa llamada siempre aparece. Si los estudiantes necesitan una contribución o soporte para sus exposiciones, Industria Spacier los respalda. Para todas las actividades, hay un nombre que siempre está presente. Industrias Macier Lo inalcanzable se ha hecho realidad, lo imposible hoy se convierte en posible y en la oscuridad finalmente apareció la luz. La luz que todos esperaban con ansiedad, ese tendido eléctrico que tanto hacía falta. De esta manera, señoras y señores, queda inaugurada esta obra. Vamos a dar un fuerte aplauso. La industria Macier La industria Macier hace unos siete años que nos invitó a Juan Maurice Durán, que en gloria esté, junto a una servidora, nos invitó a su oficina para decir que el compromiso social con los más necesitados debía tener un canal por el cual la empresa pudiera ayudar, ser solidaria con esa persona que a veces le falta el alimento diario. Fue cuando él inventó esa gran obra de llevarle comida a las 12 del día, caliente, a muchísimos hogares donde había viudas, personas enfermas en cama y personas muy necesitadas que no le entra un peso diario. Y eso nosotros lo vimos como una obra caritativa que hacía tanta falta aquí y como un gesto de bondad del empresario Francisco Quesada. Por lo cual el Ejército de Salvación y la Unión de Junta de Vecinos le agradeció en el momento y sobre todo agradece que ha sido una acción permanente, que no se ha descontinuado. En estos primeros 30 años es incalculable la cantidad de obras sociales que la empresa puede exhibir con orgullo y con la satisfacción del deber cumplido. Que no es más que compartir el beneficio que retribuye el trabajo honesto y de buena fe, libre de egoísmo y maldad. Porque son gente de paz. Una empresa donde lo importante no es lo que se ha hecho, sino que puede seguir haciendo en beneficio de los que menos pueden. El agradecimiento que llevo de Francis, que es un hombre humanitario con todo el mundo. Mira, mira que belleza, mira que hogar. El anhelo mío era, con la vida, mi trabajo, mi sacrificio, mi honor de hombre, era encontrar una persona que siempre le pedía a la Virgen de la Altagracia. Dios mío, ponme una gente en el camino que me ayude para yo hacerle una casita. A mis hijos, para el día que yo muero a mis hijos no dejarle una calle. Bendito sea el Señor. Encontré a Francisco Quesada. El día que yo fui, estaba de salida para afuera y yo le hace la mano. Se paró conmigo. ¿Sabe cómo me dijo esa excelencia? Que el Señor siempre me lo tiene, que tiene alante, alante. ¿Qué usted necesita? De una vez me dijo, usted tiene conmigo 500, bro. Yo que iba para afuera, que en 15 días llegaba y a los 15 días me llamó, me llamó. Y yo me sentí bien, motivado a seguir viviendo y trabajando. La persona, como yo le digo, que no ves el físico, sino ayudar a la persona a como pueda. Yo viendo me veía, me daba, mire, pague el trabajador. ¿En qué lo podemos ayudar en más? O sea, que mire dónde estamos. Lo tenemos ahí en la sala, lo tenemos en la habitación, tranquilo. Su Virgen de la Altagracia, que siempre la tenemos alante, alante y le echamos las bendiciones todos los días. Es mi privilegio, hombre nacido tiene que ser agradecido. ¿Usted sabe por qué? Porque una persona que vive ocupada y para mí siempre tiene honor y para los demás. Y seguir esa delante trabajando, porque cuando se quiere se puede. ¿Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón? ¿Qué triste vive mi gente? Esta canción, famosa por los guaraguaos de Venezuela, penetró en el corazón del fundador y presidente de Industrias Macier, Francisco Quesada. Desde que la escuchó, resurgió en él un sueño que por mucho tiempo alojó en su corazón. Ese sueño, es el de construirle viviendas a los más desposeídos de su pueblo. Hoy, al ver su empresa cumplir sus primeros 30 años, ha decidido celebrarlo de la manera más noble que un ser humano puede hacerlo. Llevándole tranquilidad y felicidad a quienes más lo necesitan. Aquellos que se mojan por las goteras del viejo zinc. O que tienen el temor de ser aplastados por el seto que está a punto de caerse con una simple brisa. A esas familias, Industrias Macier quiere construirle un techo, donde sientan el calor humano y disfruten de una vida más cómoda. Es de esta manera que agradece a Dios las bendiciones recibidas y el apoyo impecable de su pueblo natal. Porque además, Industrias Macier cree que la mejor manera de competir en la carrera por un país más justo y una familia más unida, es con la equidad social como empresa comprometida con su gente. Son estas las razones principales que hoy, como siempre, motivan a los que exitosamente dirigen a esta empresa a continuar realizando proyectos como Abrigando Sueños Vivienda para quienes más necesitan Industrias Macier 30 años de productividad y compromiso social La East M Virtual La East Mesa ... Gracias.